Música Ya grabar, por fin ya quedo listo Que lío verdad, me puse nerviosa Un lío es una coliente de agua dulce, eso es un lío Ya Bueno, hoy es jueves 2 de mayo del año 2024 Estamos con Liliana Torres Fernández Porque ahora tuvimos una otra confusión con otra Liliana Torres 48 años de edad, ¿en qué parte de España vives? Estoy ahora mismo en Bilbao Bilbao Sí Junto a la ría, junto al monumento ese de flores del perro Exactamente Bueno, estoy en las afueras a 20 minutos aproximadamente del Museo Guggenheim Donde está el perrito ese Ah, bueno ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, don Aurelio Yo me dedicaba anteriormente, era enfermería Técnico en enfermería, pero Desde hace 3 años no ejerzo Y bueno eso, y aparte tengo otras habilidades, me gustan mucho las manualidades, pero Ejercí en la enfermería y ahora mismo no Listo ¿Qué paisaje te gusta? Oh, me gusta mucho el mar, me encanta el mar Ah, y ustedes lo tienen bonito Sí Y me gustan las flores, el bosque, el olor a hierba embujada Eso ¿Cómo llamas tu papá? Mi papá falleció y se llama Alejandro Tu mamá Mi mamá se llama Estela, ella sigue viva Oso hondo Oso hondo Mi josa Bueno, ¿con quién vives? Ahora mismo con compañeros de piso Tienes hijos Sí, 3 hermosos hijos No, los hermosos los tengo yo que ver Qué mamá tiene hijos feos, don Aurelio Sí, ahí tienes razón Sí, estoy muy emocionada por haber contactado con ustedes Yo también, ya somos dos No es todo lo que nos demoramos por los nervios que teníamos ¿Cómo llaman tus hijos? Mi primera hija se llama Aramí, que es un nombre en guaraní, significa cielito Iván Gabriel y Jimena ¿Cuántos años tiene Aramí? Ella tiene 25 Iván Gabriel 24 Jimena 23 20 20 Espera un poco más allí Bueno ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Todo, don Aurelio No, todo No, porque después sus hijos me dicen Que yo quise la mamá de ellos Que la busquen o la encuentran Sí Pues me van a mirar a los ojos y me van a encontrar Si no, no la van a encontrar Ay, don Aurelio Como estuve viendo un video Ves pasada Este segundo tiempo quiero vivir Porque el primer tiempo Fue muy triste todo Primer tiempo muy triste Y el segundo tiempo quiero tirar goles En el segundo tiempo quiero vivir Sí Siento que no disfruté nada Mi infancia y mi juventud Fue muy Prácticamente no viví mis etapas Mi padre nos abandonó Cuando yo tenía 11 años Quiero perdonar a mi madre No la entendía Hasta hace poco que También me di cuenta que ella era una niña Y pasó por muchas cosas feas también en su niñez ¿Y tú naciste en Bilbao? No Yo nací en Argentina Migré hace un año y tres meses a Bilbao Por cuestiones económicas Pero nada cambia Soy argentina Viví en Paraguay Y de Paraguay Migré a Bilbao España Hace un año y medio Y emigraste con tus hijos No Yo estoy sola Aquí Ellos se quedaban en Paraguay ¿Con quién? Con la abuela ¿Con la abuela paterna Por el lado tuyo? El lado materno Mi abuela materna Paterna falleció Yo no la conocí No, pero ¿Ellos se quedaron con tu suegra O con tu mamá? No, con mi madre Con mi madre Yo no tengo pareja Don Abuelio ¿Qué pasó con el papá de ellos? Los dos primeros Son de una pareja Y Jimena Es de otra pareja Y no Lastimosamente No No pude continuar Siempre repito patrones Elijo pareja tóxica No puedo mantener ¿Los dos primeros hijos Son de quién? Sin apellido De Rubén Rubén ¿Y Jimena? Sergio ¿Son tóxicos Todos dos? Oh Sí A ver Primero Fue mi primer novio Lo quise muchísimo Pero Por culpa de mi madre Nos separó No pudimos estar Juntos Y En fin Pasaron muchas cosas Y Él se alejó también Y No se pudo continuar Entonces ¿Qué vas a hacer con el tercero? ¿Lo vas a escoger bien o no? Y Ya Solamente Espero que llegue Y si es Correcto Pues bien No, no ¿Cómo que espero que llegue? ¿Acaso caen del cielo con la lluvia? Bueno, usted lo tiene que ir a buscar Ya me cansé de mucho De muchas cosas Y prefiero Ahora la descansamos Para que pueda Ir a buscarla Vale, vale, vale Don Aurelio Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno En fin De tantas cosas Que me han pasado Me diagnosticaron Diabetes Hasta 20 años Ah, diagnosticado No es porque lo tenga Sino porque lo diagnosticaron Es que lo estoy sufriendo ahora Eh, no siento Mis pies Mi circulación ¿Y eso qué tiene que ver con la diabetes? Hace seis meses Hace seis meses No siento los pies Don Aurelio No puedo caminar Hace seis meses Maldito No siento mis pies Están congelados Mis pies Fríos Están fríos Sí Todos los calentamos Vale, vale Que el bálsamo mágico Ese que pase por todos Claro, imagínese Toda una técnica en enfermería Y que no se pueda aplicar El bálsamo mágico Si está muy mal Mal Eh He visto tantos pacientes felices Y contentos por los cuidados Y yo no puedo aplicármelos a mí Si puede, si puede Ahora la ponemos más feliz Que una lombriz Eso, don Aurelio Siento una tristeza Y Una inmensa culpa Y no sé por qué Ahora se la quitamos Inmensa culpa Y mi Sí No sé por qué Eh Eh Es que siento esa necesidad de No sé por qué De destacar Porque siempre Trabajo, trabajo Pero No veo los resultados No veo el dinero No me rinde Y aparte que No disfruto Eso es lo importante No veo los resultados O sea que está trabajando Sin pasión Es que tenía pasión Pero parece que me la quitaron Pues ahora buscamos Quien se la quitó Y Y Y Y Don Aurelio sabe que Eh Las cosas que comienzo No las termino Y eso me preocupa Eh Parece que no tienen Eh Me siento con ese Sentimiento de fracaso Que las cosas que hago No tienen No destacan No No sé No tienen buena terminación Eh Parece que tengo una Herida de De abandono De humillación Y que No voy a Siempre mi madre me decía Que yo no merecía nada Y Trato de luchar Contra eso Pero No puedo Y Otra cosa más En todos mis trabajos O Relaciones Siempre termino mal Con Eh Me encuentro con Personas tóxicas Y Por más de que Pongo de mi parte Fracaso siempre Y Ya Eso me Me quita las ganas De De continuar No entiendo El por qué Ahora vamos a entender Por qué Y Y eso No duermo Bien Me levanto Cuatro O cinco veces En la noche Ah sí Pero para ir al baño Eso es normal Cuatro O cinco veces Sí Ah No duermo de continuo Pero bueno Si quiere la llamo Si quiere Si usted me autoriza Cada que yo me levante La llamo Para que vea Que ya me estoy levantando Esas cuatro veces Bueno Perfecto Entonces compartimos los dos No Compartimos no Porque yo quisiera Me acuesto Pero por lo menos Le pongo un mensaje Me acabo de levantar Pero vuelvo y me acuesto Yo no me quedo levantado Vale Y eso don Aurelio Y yo Tengo esas ideas De materializar las cosas Y Eh Deseo generar Mis propios recursos Para poder Eh Seguir estudiando O seguir realizando Cosas Estudiando ¿Para qué? ¿Qué vas a estudiar? Mmm Quisiera ser yo Una persona independiente Económicamente Para poder Vivir una vida tranquila Pero si usted lo tiene Usted tiene su profesión Que ya no No tengo ganas No, la volvemos a motivar Porque eso lo pagan Bien en Bilbao Ojalá Y Deseo Deseo servir a la gente Y que la gente me reconozca Eso sí Entonces ya tenemos dos cosas La profesión que ya la tiene Para servir a la gente Dos Deseo servir a la gente Y que ahora lo ponemos ¿Qué más? Y que Eh Que todo lo que haga Se note Que se destaque No, no necesariamente Tengo un reconocimiento No necesariamente No 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 Miren ¿Por qué? Lo voy a explicar con un ejemplo Usted es Usted Es argentina Pero vive en España Y me va a entender En el año 1492 Charparon del puerto de Palos de Moguer O de Cádiz Porque hay confusión ahí Sí, de Cádiz Tres galeones Una niña que de santa No tenía pinta Esos eran los tres galeones Sí, sí Y Pinta de la niña y la santa María Exacto O sea, una niña que de santa No tenía pinta Y En Debajo del agua No se veía Un clavo Estaba sosteniendo una tabla Esta es la tabla que forma el casco Y un clavo, una puntilla La estaba sujetando Sí Nadie la veía Oxidada Bajo el agua Pero si esa puntilla se hubiera soltado La tabla se sale Entra agua al galeón Se hunde Y como Cristóbal Colón No sabe nadar Se ahoga Y como se ahogó Cristóbal Colón Hoy estaríamos aquí en América Hablando alemán Mire, todo por una puntilla Así es Una minúscula puntilla Exactamente Eso es Es que hay trabajos que no se ven Pero son importantes Ya Y es así Y tengo un sueño recurrente O sea que Desde mucho tiempo Siempre me siento como Con vestimenta de Una persona de los años 20 Me atrae mucho Y siento como que algunas veces sueño Que yo tengo ese traje Y voy caminando por una acera Con una sombrilla Y cada vez que veo eso Siento Cierro los ojos Y parece que estoy caminando Así es Que tengo esos trajes Así es Así me veo Entonces vamos a empezar A rearmar Con las mismas piezas Porque utilizar las mismas piezas A la nueva Liliana Tengo fe que sí Yo también Ya somos dos Y usted sabe que felicidad Comienza con fe Sí Y usted sabe que fervor También comienza con fe Sí Y usted sabe que Fernández También comienza con fe Sí Bueno No lo había notado No lo había notado Ahora sí Sí Bueno Entonces cierra los ojos Que vas a hacer un ensayo Sí Pero usted no me ha dicho Vuelva a los abril Para que me diga Usted no me ha dicho Quien se ha muerto Que la haya querido No sé Una abuela Una abuela No tengo Mi abuela sí Pero Sí pero nada Al principio fue Sí ¿Cómo llama? Alejandra Listo ¿Quién más se murió Que te quería? ¿Una tía? ¿Un tío? No Mi padre Hasta los once años Luego Nos abandonó No, no Ese no Ese no Ese no lo va a poner ¿Cómo lo va a poner? No No vale la pena No Tenía Tenía Una O sea que Mi abuelo Que no es mi abuelo Pero que Era mi abuelo del corazón Mi abuelo del corazón Sí Mi abuelo del corazón Sí Se llama Luciano Listo Entonces ahora sí Cierra los ojos Que voy a hacer el ensayo Vale Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento De tu vida Y me lo dices Cuando eras niña O grande Triste O miedo La abuela Alejandra O el abuelo Luciano Uno Dos Tres Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Si eras niña O grande Ya que lo tengo Era de noche Vivíamos En Una casa O sea que Lo que parecía Una casa No tenía puertas Estamos Mis dos hermanitos Y yo Solos Yo tenía terror Miedo Éramos muy pobres Muy pobres Mi mamá Estaba En el hospital Porque Estaban haciendo Mi hermana La pequeña Y yo tenía Mucho miedo Porque en aquel Entonces Se raptaban Niños Quiero hablar Con tu mamá Permítele que se Exprese a través De tu mente Estela Te saludo Te hago una pregunta ¿Con quién Quien quedaron Los niños? Con su padre Y él es responsable Como para cuidar A los niños No Mejor dicho Los dejaste Al cuidado De un tigre No había nadie más Con quien dejar Los niños No Y tu mamá Estela Mi madre Es Estela Y mi abuela Es Alejandra Si es que yo Quiero entender Con quien quedó Lilianita Y los hermanitos Y tu me dices Que quedaron Con su papá Con Alejandro Pero él era Muy mujeriego Por eso Lo que yo Estaba con otra Eso es lo que yo Estoy diciendo Estela Que dejaste Los niños Al cuidado De alguien Que no los va a cuidar Y te preguntaba Que si no había Una vecina Alguien que cuidara A los niños ¿Cuánto te demoras Para salir Del hospital Estela? Ya casi Tres días Y los niños ¿Y los niños Que van a comer En los tres días? ¿Quién les hace La comida? Liliana Pero es que Liliana También es una niña Sí Muy pequeña Imagínate Imagínate Pues qué comida Podrá hacer la niña Pero aprovecho Esta comunicación Para hacerte Dos preguntas Que acostumbro ¿Tu niña Es fea o es linda? Es hermosa ¿Y se lo has dicho Alguna vez? Dígaselo Dígaselo Por lo menos Que la niña Sienta algo bonito Dígale Que es hermosa ¿Y es inteligente O es tonta? Es muy inteligente Entonces Dígaselo También Ahí ya tiene Dos cosas buenas Para decirle A la niña Y también veo Que es responsable Porque está pendiente De sus hermanitos Sí Sí ¿Se siente? Ella Ella pudo lograr Cocinarle Aunque no tenía nada Pero Le dio de comer A sus hermanos Imagínate Una heroína Limpió Limpió La cuna De su hermanita ¿Te sientes orgullosa De esa hija? Muy orgullosa ¿Y se lo has dicho? No Entonces Dígale Todo eso De una vez Mientras usted Le dice Todas esas cosas Bonitas A su hija Yo tomo café Además de bonita Inteligente Responsable ¿Qué otra cualidad Tiene tu hija? Es muy servicial Va a hacer cualquier cosa Para que No le falten A los suyos Eso es Aunque no Ella se entrega A sí misma Para que los otros No pasen dificultades Toda un apóstol Del servicio No Entonces Dígale a su hija Que usted está orgullosa ¿Alguna vez Abrazaste a tu hija? No Entonces Hay que poner penitencia Hay que poner penitencia ¿Cuántos abrazos De penitencia Ofreces Por no haberle dicho Cosas bonitas A la niña Ni haberla abrazado A mí no me abrazaron A mí tampoco Me abrazaron No sé Ahí sí tienes Ahí sí tienes razón Nadie da de lo que no quiere Pero yo también me pregunto Yo sé que antes De que hubieran profesores No habían profesores No habían Entonces ¿Cómo aprendió El primero Sin profesor? Porque en ese tiempo No existían los colegios No lo habían inventado Alguien tuvo que aprender De primera vez Igual Por detrás de la espalda Luego le pasa el otro brazo Por el otro lado Y aprieta bastante Dele diez de esos Bien apretones Y cuéntenos bien Porque si se equivoca Le toca volver a empezar Y apriete bien Pasa un brazo así Por detrás De la espalda Luego pasa el otro Por el otro lado Y aprieta ¿Alguna vez acariciaste La cabecita de tu niña El pelo El rostro No Entonces Le daba muchos Le daba muchos azotes Piojitos Azotes Le pegaba No, no, no Puedo creer No, no, no Espere un momentico Que no Te insultaba No, no, no Espere que eso Hay que ponerle más penitencia Primero Cumpla los diez Que le está dando Cuando termine Me dice Porque le vamos a poner Más penitencia Por eso ¿Cuánto lleva? Ocho Le faltan dos Termine primero Esa penitencia Listo Ahí Pare ahí Ahora vamos Con la penitencia De los azotes Y las cosas feas Que le decía Como penitencia Cinco abrazos Fuertes Abracito Lo doy yo Abrazotes Cinco Liliana Ayúdala a contar A la mamá Por si a ella Se le olvida Y pierde la cuenta Y como penitencia Por no haberla acariciado No haberle sobrado La cabecita A la niña Cinco acariciadas El cabello El rostro Cinco acariciadas Una Llevas una Te faltan cuatro acariciadas Y el cabello También ¿Cómo te sentiste Acariciando a tu hija? Bien Te das cuenta Que es que esos abrazos Eran para las dos ¿Qué más le quiere decirle A tu hija linda Inteligente? Que la admiro A eso sí Ella sola Salió adelante Se hizo profesional Imagínese Sí Técnica En enfermería Ayudar a otros A aliviar el dolor Ayudar a otros A sonreír Sí Una apóstol De la salud Sí A veces Le tengo envidia Ay, porque envidia Si es su hija Es su creación Si ella triunfa Es como si usted Estuviera triunfando No lo veía así Pues ya lo estás viendo así Estela Es tu hija de orgullo Sí Ajá A que usted saque pecho Diciendo que su hija Es técnica En enfermería Profesional Sí Y ella sola Salió adelante Sí, sí Entonces saque pecho Estela Me hubiese gustado Ser como ella Ah, pero ya ella Es lo que tú soñaste Con ser Y ya tu hija Lo logró Ajá Y tu hija En ese cuerpo bonito Lleva tus genes O sea que Si ese médico No hubiera cortado El cordón Hoy estarías unida Con tu hija Irían juntas A todas partes Ajá Ajá ¿Qué más le quiere decir A tu hija? Ajá Son mi orgullo Los amo Son tu orgullo Liliana Saca pecho Los hiciste tú Sí Aurelio Y si saco mucho pecho Me toca cambiar el brasier No importa Lo cambia Pero saque pecho Estela ¿Qué más le quiere decir A tu hija linda? Que me perdone Vea ese perdón Hay que reforzarlo Con abrazos Y como ya usted aprendió A dar los abrazos ¿Con cuántos abrazos Quiere reforzar ese perdón? Abrazarla toda la vida No, tampoco exageremos No, tampoco exageremos Que ya tiene muchas ocupaciones Dele cinco abrazos Cinco Cinco Bueno, Estela Me despido un momento Porque voy a ir a hablar Con tu mamá Con Alejandra Doña Alejandra La saludo Estoy aquí con su nieta Y estoy haciendo una votación ¿Cómo le parece a usted su nieta? Muy bonita Muy bonita Se asemeja mucho a su madre O sea que usted está orgullosa De haber tenido a su madre Para que su madre tuviera a su nieta Entonces saque pecho Y usted también, abuela Abuela Como usted ya está en la dimensión espiritual Le va a pedir un favor Que haga una introspección De ese cuerpo de su nieta De ese costal con huesos Y examine Que era lo que causaba Que los pies estuvieran fríos Quiero saber, abuela Si es un espíritu que está por ahí Hágale una introspección A todo el cuerpo espiritual de su nieta A todo el cuerpo energético Y observe si hay un hermanito espiritual Que la bloquea para que no avance Para que no progrese Que le enfría los pies Observe si hay algo oscuro En el cuerpo de su nieta En el cuerpo energético Como Como una mancha negra Y está en qué lado En los pies No, por todo Creo que la cubre Una monta Ah, listo Ya con eso es suficiente, abuela Liliana Permítele a este ser espiritual Que se manifieste Hermano Llevas poco o mucho tiempo Con Liliana Poco o mucho Te puedes expresar a través de la mente Liliana Me saca la lengua Pues aquí se la usted también Que es el burletero Pero Parece como si fuera que está flotando Es que es energía Pregúntale que si en su última vida material Fue hombre o fue mujer Siento una energía masculina Pregúntale cómo se llamó ¿Qué nombre pone en tu mente? Raúl Muy bien Pregúntale a Raúl ¿Cómo murió su cuerpo? ¿Muerte accidental? ¿Muerte natural? ¿Lo mataron? ¿O suicidio? O sea, suicidio Suicidio O sea, que está en la oscuridad Pregúntale por qué te eligió a ti ¿Qué le gustó? ¿Tuyo? Quiso que lo cuidara ¿Ya entendiste quién es? No Pregúntale Quiso llevarme Quiso llevarme con él Pero no A ver Raúl Yo te pregunto directamente ¿Llevas poco o mucho tiempo Con Liliana? Mucho tiempo Mucho Durante el tiempo Durante el tiempo que ha estado Con esta belleza inteligente ¿Qué le has causado? Mucho dolor Dolor del alma ¿Dolor del alma o dolor físico? Ambas Le has causado ambos dolores ¿Y tú quieres que ella te perdone hoy Para que pueda seguir tu camino hacia la luz? Sí Eso sí me parece bonito Liliana Liliana Raúl te está pidiendo perdón por los dolores del cuerpo y del alma Raúl ¿Cómo fue tu suicidio? Te ahorcaste Te envenenaste Te lanzaste al vacío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ahorqué Te ahorcaste ¿Puedo saber por qué tomaste esa decisión? Tenía mucha depresión Depresión Sentía que nadie me quería ¿Yo estaba joven o viejo Raúl? Casi 30 años Bueno Liliana Tú viniste a ser apóstol de la salud Tú viniste a ayudar Y tú aprendiste hace un poquito de tiempo A dar abrazos Raúl Está anitado de abrazos Porque él sintió que nadie lo quería Y usted vino a ser apóstol de la salud Usted vino como misionera A dar abrazos A dar salud A dar bienestar a otros Ahí tiene ya un paciente Abrásela mientras yo tomo café Como está más iluminado Ya está más iluminado Está como disipándose El color negro Muy bien Entonces abrázalo y te despides Para que él siga su camino hacia la luz Y llena con mucha luz Todo el espacio que ocupaba Raúl Abuela Hay que hacer otra vez introspección a su nieta Necesitamos saber si hay más Hermanos espirituales con ella Y necesitamos saber Qué es lo que pasa en las piernas Es una paciente Listo ya Liliana Ahí tienes otra paciente Otro espíritu Se te abrió el negocio Claro está que estos son gratis Pero ayúdelos a llegar a la luz Sí Tenía cáncer Muy bien Y usted vino como apóstol de la salud Entonces mientras yo tomo café Me hace el favor y ayuda a esa hermanita espiritual a trascender Seguir su camino hacia la luz No se quiere ir Con amor Bueno, usted aprendió a dar abrazos Póngalos en práctica No se quiere ir porque algo de afecto siente en ti Algo de cariño Sí Entonces abrázala Sí, así es Llénela de abrazos Para que ella se sienta que la aman Y siga tranquila su camino hacia la luz Ya empezó su apostolado hoy Ya se Muy bien Ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Abuela, otra vez Introspección total al cuerpo espiritual de su nieta Sé que hay algo pero no logro ver qué es Ah, listo Pero su nieta sí lo puede sentir Liliana Activa Tu don de mediunidad Siéntelo y ayúdalo Ya sabes cómo Con esos abrazos mágicos que tú das Pero acá hay una fila Esperando Ay, qué rico Hoy sí se abrió el negocio como debía ser Con buena clientela Pues a repartir abrazos mágicos se dijo Entonces, Maga, y no repartir abrazos y despachar para la luz Y yo tomo café Ya quedaste oficialmente nombrada apóstol de la salud Y así te van a conocer Por ahí en unos 200 años futuros Te van a conocer como Santa Liliana La apóstol de la salud Y como era Argentina Como era Argentina Una santa Con una autoestima muy alta Porque era Argentina Y la autoestima de los argentinos vale por dos Santa Liliana Apóstol de la salud Ayúdanos a trascender a todos Que sigan su camino Hay uno Que no se quiere ir Es como si fuera que Tiene medio Ojos medio Encendidos Y me saca la lengua No sé por qué Porque es burlón Es un espíritu burlón Travieso Te siga la corriente Sáquele usted también la lengua O hágale con los dedos así en las orejas Se pone los dos dedos pulgares en las orejas Y les mueve los otros dedos así Y le saca la lengua Es que medio que se esconde Y vuelve a aparecer Vea, le voy a hacer una pregunta Lili ¿Alguna vez usted tuvo un aborto? Sí Pues ahí está Tuve dos Ahí está Uno de ellos está ahí Burlándose Y se esconde Y quiere jugar Entonces me hace el favor Y le juega Y le pregunta Que si la perdonó Por lo que hizo Y pregúntele Si iba a ser niño o niña Y cómo se hubiera querido llamar Siento una energía masculina Listo ¿Qué nombre hubiera querido tener? Joaquín Muy bien Pregúntale a Joaquín Que si te perdona Por lo que hiciste Sí Que sí Y yo también quiero pedirle perdón Como ya usted aprendió a dar abrazos Y como es su bebé Como es su hijo ¿Cuánto le va a dar? Le voy a dar besos Le voy a dar abrazos Bueno, dele pues Y pregúntale que si su hermanito También está por ahí O hermanita No No está Ya se fueron Muy bien Abuela Otro escaneo Otro examen Introspectivo a su nieta A la futura A la futura Santa Apóstol de la salud Santa Liliana Va a ser de las primeras Que crea más en ella Que crea más en ella Cree más en ti Que crea más en ella Liliana, tu abuela está diciendo Que creas más en ti Que pongas autoestima a Argentina Ella Siente que no es capaz Pero ella no sabe todo lo que tiene Que se sienta más Dígale a toda esa abuela Que estamos grabando Todo lo que usted está diciendo Está quedando en la grabación Eres muy capaz Cree más en ti Eres inspiración para otros Y no te das cuenta Abuela Oso hondo Son Hijos Liliana Orden de la jefe Orden de la abuela Que te quiere ver feliz Abuela Yo a leer lo que escribí con su nieta A ver qué más falta Los pies Las piernas ¿Ya se las calentó? ¿O se las va a calentar? Sigue en el lado No, entonces abuela Con pelado Abuela Necesitamos Que usted ponga hoy bien ardiente A su nieta Bien sexy Bien romántica Ya estando bien ardiente Se calientan los pies Entonces súbale la líbido A su nieta Bien sexy Bien romántica Bien sensual Y métale esas piernas En un tornado De aire tibio Vaya subiendo la temperatura De esas piernas Hasta que su nieta Quede bien ardiente Bien sexy Bien romántica No es abuela Que con ese cuerpo De su nieta Hay dos opciones Solo hay dos opciones Opción número uno Que los gusanos Disfruten primero Ese cuerpo Todo Y lo que quede Que lo disfrute Después Su nieta O la opción dos Que lo disfrute Primero su nieta Y ya lo que quede El sobrante Dentro de 42 años Se lo ama A los gusanos Ya su nieta Escoge cuál De las dos opciones Si primero Los gusanos Y después Ella lo que quede O al contrario Pero si escoge La opción dos Abuela Hay que calentar Bien A su nieta Es el paso De una abuela Porque el paso dos Hay que conseguir El enamorado A su nieta Su nieta está joven Es bonita Es profesional Le faltan 42 años Hay que conseguirle Un español a la abuela Y puede ser Un Oscar Oscar Si abuela El Oscar Es el que le gusta A la artista de cine A la artista de cine No le gustan Los Martín Ni los Víctor Ni los Aurelios Son como locas Bregándose Conseguir un Oscar Toda su nieta Toda su nieta le conseguimos Un Oscar Su nieta lo merece Sí Que la quieran bien Que la quieran bien Que la presuman Que se sientan Que sean la pareja ideal Por eso abuela Pues usted tiene que Dar una colaboración Si está ahí Poniendo bien ardiente A su nieta Suba la temperatura De las piernas Aplíquenle el bálsamo mágico Corrector de temperatura Embalsame a su nieta Bien Que quede más Embalsamada Que Liliana De faraón egipcio Un poco por la vejiga Corríjale eso Si puede abuela Un poco por la pierna Izquierda Todo lo que le pueda arreglar A ese costal Con huesos De su nieta Un poco por la pierna Iliana En algún momento De tu vida Rechazaste tus piernas Porque no te gustaran No Una vez Vi una Cuando era pequeña Tenía 15 años aproximadamente Tenía una conocida Y le cortaron Los dos pies Y me impactó mucho Ella también Ella también Sufría de diabetes ¿Sabes si ella murió? Y es Sí Ah no Entonces vamos a hablar con ella Porque es posible Que por ahí Esté la cosa ¿Cómo se llama? No recuerdo mucho Su nombre Pero ¿Cómo le decían? Tengo una imagen Nancy Bansi Nancy 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 Listo Murió Nancy Mi amiga De diabetes Si le cortaron Si le cortaron las piernas Los pies Los pies Los pies Listo Bueno Sí Ambos pies Pues ahí está la respuesta Saluda Nancy Lógico No al cuerpo de Nancy Porque ya no existe Al espíritu Salúdalo No estoy muy segura Que se llama Nancy Pero me viene ese nombre No es que si ese viene Y si no es Después lo cambiamos Pero por ahora Dile Nancy Salúdala Nancy Hola Nancy Pregúntale Que si su recuerdo O su energía Tuvo algo que ver Con tus pies fríos Sí Ya Ya se aclaró El misterio Ajá Ya Nancy Te hago las dos preguntas Que acostumbro ¿Tu amiga es fea O es linda? Es hermosa ¿Es sexy Romántica Sensual? ¿O no? Romántica Es romántica Es romántica Sexy También Sensual Le falta un poquito Listo Entonces le falta un poquito Pero eso se arregla ¿Qué consejo Le quieres dar hoy A tu amiga? Vive la vida Viva la vida Ahora que estás viva Porque cuando ya estés muerta Porque cuando ya estés muerta No la podrás vivir Que viva Que continúe Listo Que aproveche cada momento Eso le dije yo Porque los gusanos Pueden esperar Entonces que ella disfrute Mientras tanto ese cuerpo Y el sobrante Lo que quiera Se la mueve a los gusanos Sí Bueno Nancy Me despido Porque van a continuar Con la abuela De Liliana Abuela Su nieta quiere ir A vidas pasadas Y ella quiere ir A una vida En la que fue una mujer En los años 20 Parece como elegante Y ella quiere ir A revivir esos recuerdos Hay muchas flores Es de tarde Y ella quiere ir Andar a un paseo ¿Eres joven? 25 años ¿Cómo te llamas? Tengo el pelo rubio Ondolado Hay una brisa Se me ve contenta ¿Y cómo te llamas? Melisa Melisa ¿Y qué nacionalidad Tienes Melisa? Me viene el nombre Lisa Lisa Ah, es Lisa Listo Lisa ¿Y qué nacionalidad tienes? Estados Unidos Muy bien ¿Eres feliz? Se me ve contenta ¿Y eres rica? No lo sé Tengo un vestido Muy bonito Pero no sé Pero no sé si soy rica O pobre Muy bien Pero el barrio O el lugar donde recorro Es bonito Se ve limpio ¿Y qué año es en ese momento Lisa? ¿Y qué año es en ese momento 1926 ¿Y tu idioma Todavía lo recuerdas Lisa? ¿Es posible que me hablas en inglés? Sí Ok Entonces Continúe hablando conmigo en inglés Ahora ¿Estás maravillada ¿Estás maravillada o unido? Maravillada ¿Tienes hijos? No No ¿Qué mensaje Y ojalá en inglés Le quieres enviar En la vida actual A Liliana ¿Tienes A Liliana? ¿Estás maravillada o unido? ¿Estás maravillada o unido? ¿Estás maravillada y la vida actual ¿Estás maravillada ¿Qué consejo le quiere dar? Desde esa dimensión en la que estás. Que se arregle más. Arréglate más. Sé más sexy. Ajá. Ajá. Muy bien. Sí. Sí. Que cuide más su... Su aspecto. Cuida más tu aspecto. Femenina. Su aspecto femenino. Tú eres femenina. Cuida más tu aspecto. De esa felicidad, de esa alegría que tú sientes allí, Lisa, ¿la compartes ya mismo con Liliana? Sí. Entonces compártela. Llena de felicidad, llena de alegría, todo el ser de Liliana. Que sea la más bonita, la más inteligente, la más sexy, la más romántica, la más alegre. Y la más arreglada. Porque te tengo un secreto, Lisa. Va a ser una de las primeras santas que va a tener la iglesia argentina. Va a ser Santa Liliana, apóstol de la salud. Sí. Por eso tiene que ir más arreglado. De acuerdo a lo que es su persona. Repite lo que dijiste, Lisa, para escuchar mejor. Que por eso mismo tiene que ir más arreglado. Para que pueda encajar con su persona. Muy bien. Dígase lo que a usted le hace caso porque es el mismo espíritu. Solamente cambia el cuerpo. Muestrele cómo se arreglaba a usted. Ajá. Dele unas clases de arreglo. Entonces consideras que ya Liliana está lista para empezar el segundo tiempo del partido de su vida. Ajá. Sí. Te encargas tú de despertarla o que la despierte la abuelita. Bien feliz, bien positiva, bien sexy, bien romántica, bien santa, bien arreglada. ¿La despiertas tú? ¿O la abuela? Sí. Bueno, entonces despiértela a usted. Bien feliz, bien sexy, bien arreglada. Full happiness por todo el body. Sí. Sí. Hola. hola más o menos cuántos minutos llevas en esa cama aproximada 50 73 y qué sensación tienes como que estoy flotando estoy todavía flotando mientras usted sigue flotando yo tomo café disfrute esa sensación disfrute esa paz disfrute esa alegría renovada y aprovechando que estás flotando te hago una pregunta que le hago a todas las flotadoras permites compartir la experiencia con otras flotadoras claro que sí qué mensaje le quieres enviar a tus fans a tus admiradores que sigan creyendo en sí mismos y qué busque busque y encontrar toque toque se les abrirá no recuerdo el otro el otro verso pero ese siempre les recomiendo todo muy bien ya dentro de poquito comien bueno ya comenzó hoy va a continuar ya con seres encarnados tu misión apostólica de la salud tu misionado tienes muchas personas esperando que les ayudes a recuperar la salud entonces imagina entre 200 años hay en la plaza de mayo inaugurando esa estatua está el obispo, está el cardenal y una placa de bronce con letras bien bonitas que dice esto es el recordatorio de una de las santas argentinas que vivió hace 200 años Santa Liliana Apóstol de la Salud y los aplausos y los huevos pirotécnicos todavía está flotando ya está aterrizando ya aterrizaste y qué sensación tienes ahora que ya aterrizaste no estoy más liviana ya estoy más liviana bueno dentro de unos minutos te mando la película al whatsapp vale está bien ya es parte muchas gracias muchas gracias no usted va a seguir dormida ahí no ya estoy despierta sí pero es que allá en España está tarde son las 12 de la noche allá en España con razón las 11 seguro son las 11 de la noche creo que sí mire a ver a ver sí son las 11 de la noche claro con razón tiene sueño no es que es la hora es la hora que empieza con uno y acaba con uno las 11 las 11 sí así es muchas gracias gracias por todo chao 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 ¡Gracias!